Realmente una hora muy hermosa, pero sobre todo se notó que los chicos se divirtieron. Que eso creo que es fundamental, que la pasen lindo, que la hayan tomado como un juego, más allá de que asumieron una responsabilidad y lo supieron llevar adelante, que eso es muy importante. Ustedes de la biblioteca están muy involucrados con lo que es la cultura, ¿no es cierto?, de San Carlos Sur. Sí, siempre estamos trabajando con distintos talleres y bueno, desde la comuna nos propusieron dar un lugar si queríamos participar con esta obra de teatro y le dijimos que sí, porque esto es lo que nos interesa a nosotros toda la parte cultural de esta comunidad. Así que el año que viene, Mariano, va a seguir con los talleres de adultos, que ya lo estamos invitando y también para niños. A ver, entonces para que todos San Carlos y más que nada San Carlos Sur esté atento, a partir del año que viene entonces van a poder tener teatro en la localidad y poder mandar a los niños y también para adultos. Exacto, esa es la propuesta que hablamos justamente con la presidenta comunal y es lo que pretendemos, ¿no?, traer más cosas, que la gente pueda participar, más que todo. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, ¿querés decir algo de este tema? No, quiero dejar que, bueno, la biblioteca se siente muy contenta con estas obras y ya antes de que tuviéramos la pandemia teníamos grupos que venían y hacíamos actuaciones acá. La biblioteca lo que quiere recalcar es que vamos a seguir haciendo todo este tipo de actos, sobre todo para la niñez y para todo el grupo que se quiera sumar a la biblioteca. La biblioteca es un centro de formación a todo nivel y, bueno, seguimos trabajando y ayudando a toda la educación para los chicos. Gracias. 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 Gracias.